Ya. En su defecto, vamos a trabajar con lo que serían coordenadas polares. Vamos a recordar esto. Recordemos que R igual a 2. Vamos a ver cómo poder trabajarlo. Lo importante que hay que saber es que X va a ser igual a R coseno y Y va a ser R seno. Que al final coordenadas polares es un cambio variable. Es pasar de mi plano cartesiano, trabajando con X a Y, de este plano cartesiano. De este plano cartesiano, trabajar en un plano que se llama plano polar. Que este plano está dispuesto por un ángulo, un dado y un radio. Que va a ir variando. ¿Ok? Eso es lo importante. Son planos diferentes, pero se van trabajando de misma manera. Es un cambio variable. Por lo tanto, trabajando por detrás de cuerda. Con lo que sería un cambio variable de yectivo. O sea que esto va a estar bien definido. Entendamos esto, en realidad. Tomando la ecuación 1 y la ecuación 2. Que son las ecuaciones que tenemos para coordenadas polares. ¿Qué pasa si hacemos un cociente de 2 dividido en 1? 2 dividido en 1. Eso implica que Y partido en X va a ser igual a... Seno de teta dividido en coseno de teta. Simplifico el R asumiendo que es distinto de cero. Es igual a tangente de teta. Ahora tomemos arco tangente de ambos lados. La arco tangente de Y partido en X va a ser igual a teta. Y con esto despejamos en realidad cuánto vale el teta. Como elemento. Y esto va a ser bueno porque el cambio variable de repente hay que hacerlo de ida o de vuelta. Si esto guardenlo, nos va a servir. Después con esto va a estar reemplazado. Y uno puede también encontrar como valores de R y de X correspondientemente o de Y. Otra forma sería despejar ahora el R. Lo cual nos quedaría como... De acá. Lo podría despejar como... R igual a X partido en coseno de teta. Podría ver cómo trabajar el coseno de teta. Para que me quede solamente en variable de eso. Déjame un segundo. También el R, el mismo R, va a ser igual a Y partido en coseno de teta. ¿Cierto? En seno de teta. Perdón. En seno de teta. Eh... Y con esto en realidad después podemos reemplazar también el arco tangente dentro. Pero con esta expresión yo ya no basta para poder ir y volver de los cambios de variable. Ya esto es como recordatorio general. De coordenadas. Coordinadas. Polares. Con esto. Que se entiende. Veamos la parte A. La parte A va a ser R igual a 2. Uno lo que usualmente hace es dar un teta y ver cómo varía el R. Porque es un R dependiendo de teta. Porque es un R por R de teta. Pero en este caso, el R igual a 2 constante. Para cualquier ángulo que yo tenga, voy a tener radio igual a 2. Entonces esto va a ser una circunferencia. De... Perdón. Perdón, perdón. Una circunferencia. De radio... De radio 2. Donde esto va a valer 2. ¿Ya? Listo. Veo. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente. El siguiente es... R cuadrado. Menos R. Menos 12. Igual a 0. Esto en realidad es cosa de factorizar. Y va a ser R más 3. Factor de R menos 4. Es una igualdad. Entonces R más 3 igual a 0. O R menos 4 igual a 0. Lo igual es que R igual a menos 3. O R igual a 4. Esto ya sabemos en realidad que va a ser... Una circunferencia... Damos... Ahí. Circunferencia... De... Radio 4. Ok. Sí. Esta de acá. Y esta de acá es una circunferencia... De radio 3. Solo que... Es importante considerar que como tengo el radio negativo... En vez de ir hacia acá... Al pasar el ángulo... Voy a ir hacia acá atrás. O sea que... Como se formó esta circunferencia... No fue desde acá... Hacia acá. Forma antelaria. No. Fue... Por ejemplo, con este ángulo... Mandó el radio para acá. Y parte de acá. Entonces esta circunferencia... En realidad parte desde acá abajo. Parte desde... Cero. Y revelarlo. Lo que pasa es que parte al revés... Por el signo menos. Lo que pasa en realidad... En el plano... Polar... Es que yo... Doy un ángulo... Doy un ángulo de teta... Pero en vez de dar el radio hacia allá... Lo voy a dar hacia acá. Ok. Con el mismo ángulo de teta. Correspondentemente. ¿Ya? Cambia el orden que hago las cosas. Eso es lo importante. Vamos al C. El C... Va a ser... Teta igual pi sextos. Hagamos una tablita. En la tablita... En este caso... R de teta. ¿Ya? Si yo doy un valor... Por ejemplo... De R... Menos 1... Por si algo... Va a ser pi sextos. Si doy por ejemplo 0... Va a ser pi sextos. Si doy 1... Va a ser pi sextos. Para cualquier radio que yo me dé... Eso es un ejemplo nomás. Para cualquier radio que yo me dé... Siempre va a ser pi sextos. Así que el de la vértica... Esto de acá va a ser... Un plano cartesiano... Que va a ser una recta... En pi sextos. Así que va a ser algo así. Pi sextos es 30. Así que va a ser... Eso es como 45. Ahí sí. Pi sextos. Y es esa recta. Esa recta completa. Por el hecho de que soy constante... Para cuando estoy en pi sextos. ¿Ya? Sin importar el radio que yo tengo... Tengo el mismo ángulo. ¿Se va a ir a iniciar hasta el pdf? Vamos a lo que sigue. Lo que sigue es... Esta de acá. R igual... Teta partido en 2pi. ¿Ya? Ahora... Para valores de R y teta. Haga una tablita. Para poder ordenarlo. ¿Ya? Con R igual 0. Teta igual 0. ¿Sí? Con R igual 2pi. Con teta igual 2pi. ¿Cuánto vale? Hago esto. ¿Cuál pongo 0? Reemplazo el R o reemplazo el teta. Reemplazo el teta. Porque recuerden que es R igual a R de teta. Depende de teta. Si con R igual a 2 teta. Esto vale 1. Con 4teta. 4pi. Esto vale 2. Con 6pi. Esto vale 3. Vamos a probarlo. Lo... A ver. Con pi medios. Esto va a valer 1 cuarto. Y con pi. Esto va a valer 1 medio. Ya. Con estos valores en realidad ya puedo notar. Puedo notar que esto va a ser algo de estiración. Primero. Si yo aumento el R. Aumento el teta. Si yo aumento el teta. Aumenta el R. Son directamente proporcionales. Mientras. Lo que entiendo yo por esto es. Mientras yo voy aumentando el radio. Perdón. El ángulo. El radio va aumentando. Así que esto va a ser así. Voy a ver de orden. Un espiral. Porque mientras más voy aumentando el ángulo. Mientras más voy aumentando el ángulo. Más va aumentando el radio. Mientras más voy aumentando el ángulo. Más va aumentando el radio. De poquito. Entonces va a ser algo de este estilo. Que al final es una espiral. ¿Ya? De importante que se entienda las cosas. Como de cómo voy formando. Todo. Vamos al F. ¿Vale? El F va a ser. El F. De un momentito. F igual. Ah no. Me falta leer. Me falta leer. Me falta leer. Vamos a leer. R. Igual. Tangente. Tangente. De teta. Secante. De teta. ¿Ya? Yo veo esto. No entiendo qué cresta puede ser. Pero trabajemos un poco las cosas. La tangente. Esto va a ser. R. Igual a. Seno. De teta. Dividido en coseno. De teta. Por secante. Que es. Uno partido en. Coseno. De teta. ¿Cierto? Entonces esto igual a. Seno. De teta. Dividido en coseno cuadrado de teta. ¿Ya? ¿Pero qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos. Lo siguiente. Que esto es igual a R. Entonces. Voy a pasar multiplicando el coseno para allá. Me quedaría que seno. De teta. Es igual a R. A R. A R. Coseno. Cuadrado de teta. Y voy a multiplicar por R. Ambos lados. Me queda R. Seno de teta. Es igual a. R cuadrado de coseno de teta. Esto de acá. ¿Cierto? Cuadrado. Pero esto de acá. Va a ser igual a X cuadrado. ¿O no? Y esto de acá. Va a ser igual a Y. Porque recuerden que por coordenadas polares. X igual a R. Coseno. De teta. Y Y. Es igual a R. Seno de teta. Entonces esto es. Y igual a X cuadrado. Y esto en realidad. En el plano. Va a ser una parábola. Y listo. Ojo que volví a plano cartesiano. ¿Ya? Con X. ¿Ya? Tenemos el E. Vamos al F. El F. El F es. El F es. R igual a 2. Coseno. De teta. Nada más que hacer tabla acá. R. Teta. Vamos viendo valor de teta. Soy coseno. 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 Para teta. Es cero. Recuerden que coseno de cero es cero. Es uno. Así que sería dos. Para pi cuartos. Coseno de pi cuartos. Y raíz de dos. Partido en dos. Dividido en dos. Raíz de dos. Para menos pi cuartos. Va a ser raíz de dos de no. Porque raíz de dos. Partido en dos. Para pi. Coseno de pi va a ser. Coseno. Pi medios. Cero. Menos uno. Menos uno. Va a ser menos dos entonces. Y. Para. Menos pi tercios. Son valores. Al azar. Son valores que manejo. Pero en realidad son como para. Para poder guiarme dentro del plano. Va a ser. Coseno de sesenta. Un raíz de tres medios. No. No. Un medio. Un medio. Un medio negativo. Porque tengo el menos. ¿Cierto? Esto va a ser menos. No. Va a ser menos menos uno. Uno. Entonces esto en el gráfico. Va a ser del estilo como. Pero. Eh. Para. Para R igual cero. Voy a valer dos. O sea que va a estar en dos. Ese punto. Dos. Eh. Para. Pi cuartos. O sea. Este ángulo. Voy a ponerlo. Para. Para. Este ángulo. Es 45. Pi cuartos. Voy a valer. Eh. Mi radio. Va a valer. raíz de dos. O sea que va a ser. Raíz de dos. Hasta cierto punto. Acá pongamos. Raíz de dos. Para menos. Pi cuartos. Va a valer lo mismo. Así que. Rey de 2 También A ver Tenemos este punto Tenemos este punto Tenemos este punto Nos faltaría Para pi Que sería Esto Va a valer Menos 2 O sea que Va a ser Hacia acá Ya Para Para pi medios Voy a poner acá Como extra Para pi medios Para pi medios Ojo que si yo lo valgo En pi medios Esto va a dar 0 Va a dar 0 A 90 grados A 90 grados Yo tengo 0 Así que es eso Y Raíz de 2 Si se dan cuenta Para que esto sea Raíz de 2 Esto vale 1 Y esto vale de acá De este punto Vale 1 ¿Por qué? Porque es un triángulo unitario O sea Triángulo de la circunferencia unitaria Y aquí la fórmula La forma que se da en realidad Es esta ¿Por qué? Una circunferencia Arreglada Es como dos veces ¿Por qué pasa eso? Porque Sí ¿Por qué? Por ejemplo Si yo lo evalúo en Menos pi tercios Menos pi tercios Sería Hacia acá Hacia el otro lado Por acá abajito Menos pi tercios Va a valer Ya 1 O sea Vale acá Es importante entenderlo Vamos al siguiente El siguiente va a ser El siguiente va a ser Uno bien conocido Si Uno bien conocido Que es la G G Va a ser R igual a seno De dos teta Es distinto Es distinto Porque ahora R Teta Valor de teta Veamos Cero Va a valer Cero ¿Cierto? Valor Pi sextos El valor va a ser Pi tercios Y seno de pi tercios Va a ser Raíz de tres partidos En dos Pi cuartos Evaluado va a ser Pi medios Y eso va a ser uno Pi tercios Evaluado va a ser Dos pi tercios Y eso va a ser Raíz de tres medios Son valores Que uno lo maneja Los puede buscar Como Por el círculo unitario O las formulitas de siempre Ya No es como lo importante Ahora Ni en pi medios Va a ser Pi Y seno de pi Es cero Vuelvo a cero Con eso podemos entender Que el comportamiento De esto va a ser Cuando yo aumento El ángulo A medida que voy aumentando El ángulo Yo Subo 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 El valor Parto desde cero Subo a uno Y después bajo Y en realidad Esto gráficamente Va a ser algo De este estilo Eso Mientras yo voy Aumentando el ángulo Va aumentando Llego a un tope Ese tope es uno Ese tope Lo voy a colocar en el valor Es uno Y con ese tope uno Vuelvo Y esto se repite En realidad Por los ciclos De La variedad Entonces Porque el seno es par El seno es impar El seno es impar Entonces en realidad Se repite como De esta forma Así Así Ahí Así Así Y así Ok Entonces digamos Como la La florcita O la lemmica Ya Vamos Al Pero el último Que es el h Y el h es R igual a Uno Más Dos Seno B Theta Con eso El r El theta Tabla Si tengo cero Va a valer uno Porque el seno es cero Si tengo pi sextos Va a valer Ehm Dos Ehm Dos Porque esto va a ser un medio Esto va a ser dos En total Si tengo pi Cuartos Esto va a ser raíz de dos Partido en dos Me queda uno más raíz de dos Aproximadamente Dos coma cuarenta y uno Me va a servir de algo después Si tengo pi Tercios Va a ser Ehm Uno más raíz de Tres Creo Si Uno más raíz de tres Lo cual Es parecido Es parecido a Dos coma setenta y tres Ehm Y con pi medios Va a ser Pi medios Es C9 y medios Eso va a ser Uno Y uno más dos son tres Con esto Ehm Gráficamente Va a ser esto Como que parto acá Porque cuando tengo ángulo cero Voy a valer uno Entonces parto en el uno Ehm Si Parto con Ojo que esto es lo que cuento del radio Por si acaso No es como que cuento como ese eje Ni ese eje Lo que cuento es el radio Desde el inicio Entonces parto desde el uno Y voy aumentando Va aumentando Uno Dos Dos coma cuarenta y uno Dos coma setenta y tres Tres Voy a hacer algo así Y cuando llego a noventa grados Noventa grados Tengo radio tres Entonces voy a algo así Ya A ver Como me quemaron Ahí No Ahí No Ahí Ok La verdad es que esto se repite Si lo vemos con el ángulo Se repite esto así Y aquí pasan cosas bonitas Y las cosas bonitas son las siguientes Aquí pasé de cero a pi ¿Cierto? Me falta ver que pasa desde pi En adelante ¿Ya? O Ver que pasa por el ángulo negativo Porque el ángulo negativo Me da ese estudio Y aquí en realidad Lo ocurre En lo siguiente Para ángulos pequeños Para ángulos pequeños Esto es muy Para ángulos pequeños Por ejemplo Yo puedo decir que Seno De teta Se parece a teta Para ángulos muy pequeños Entonces Entonces Para los ángulos de acá Que voy a tomar acá Negativos Tenemos como que El r Que es igual a Uno Menos Menos Más Uno más Dos veces seno De teta Para ángulos pequeños Yo voy a hacer esto Entonces voy a decir Prácticamente que R Va a ser similar A uno menos Uno menos Podría ser esto Sí Dos veces Seno de teta El seno Lo va a cambiar Uno menos Dos teta ¿Ya? Eso va a ser en un comienzo Aproximadamente Con ese estudio Con ese estudio Nos damos cuenta Que el evaluar Por ejemplo Con No sé R Teta Pi sextos Menos pi sextos Igual un número negativo Y pequeñito Va a ser Y a ver Pi sextos En seno Va a ser Raíz de tremedio Parecido Ya Un medio Un medio Un medio Menos Menos Un medio Menos uno Cero Cero en realidad Porque me queda Como menos Un medio Por dos Y ahí Me queda uno Y así Voy a aproximar Esto de acá De la siguiente forma Menos pi cuartos Menos pi tercios Menos pi medios Ahora Cero No Uno menos raíz de dos Uno menos raíz de tres Uno Menos raíz de Cuatro Sí Lo cual es Al final Menos uno Ojo que Ocupé esta aproximación Pero como el ángulo Es pequeñito Puedo asemejar A esto más como Uno menos alfa Uno menos z ¿Ya? Porque el ángulo Es pequeñito ¿Ya? Con esto Ahí vamos a ver Qué aproximación Ocupamos Porque de hecho El seno de esto Va a raíz de dos Partido en dos Y va a ser Aproximadamente Esto de acá Porque va a ser En realidad Como dos veces Raíz de dos Partido en dos No está bien Perfecto Ok Y con esto En realidad Notamos que el comportamiento Ahora Va a ser de este estilo Que va a ser como Algo así ¿Ya? Porque ¿Por cómo se va? Uno menos Uno coma cuarenta y uno Esto es menos Esto va a ser Menos cero coma cuarenta y uno Similar Menos cero coma cuarenta y tres Similar Menos uno Entonces Cuando voy por acá Tengo un valor cero Después Del radio Tengo un valor cero Cuando voy por acá En este Menos pi cuartos O sea Menos cuarenta y cinco grados O sea Que voy a estar justamente Acá En ese ángulo Menos coma cero cuarenta y uno Ok Ok En menos pi sextos O sea Más inclinado todavía Menos de acá Hacia acá Y se va a ir juntando Y al final El comportamiento final Va a ser este Junto con Esto de acá 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 Sí Aquí me quedo con otro Y ahí Esa es la forma Ya Esa es como la forma Que vamos a hacer acá Con este ejercicio Lo único importante Es Darse valores Y empezar a entender Cómo funciona esto Es verdad que es un trazo continuo Con eso Terminaríamos lo que sería Graficar en polares Y estaríamos listos Con este video Vamos al siguiente Gracias por ver el video